regresamos con esto no es radio y volvemos con esta sección que no le hemos puesto un nombre pero amarra a tu loco sería la control a tu loco amarrarnos unos cuantos cables todos vernos unos cuantos problemas de la mano de la doctora y tú que sabes de frases una cosa que dice de locos y poetas todos tenemos un poco de cantante poeta y lo exactamente me faltó cantante porque hay gente que mira gente que no tiene nada bueno pues muchísimas gracias no está mal ponerle ese nombre controla tu loco el interno el interno hoy voy a iniciar nuestro tema de los martes que me encanta con algo muy particular y ya lo habíamos tocado en un tema anterior me voy a voy a hacer una queja una queja pública de algo de alguna de esas cosas por las cuales a nosotros se nos quita el sueño ustedes se acuerdan el programa que hicimos en donde yo hice un acote respecto a la discriminación de manera injustificada o al despido injustificado que en ocasiones se daba cuando un paciente regresaba de una licencia médica yo tengo un caso que voy a dar el chance a que precisamente esa institución una institución gubernamental lo tome en cuenta una persona que tenía 21 años trabajando con un diagnóstico de trastorno bipolar y le mandan una carta a su casa se la lleva alguien del departamento de recursos humanos diciendo que está cancelada por conveniencia del servicio o del departamento después de 20 años una mujer de 49 para dónde va entonces ni siquiera le dieron una opción a una incapacidad por enfermedad ni su pensión entonces eso lo voy a dejar en el tapete porque tenemos que revisar muchas cosas y tolentino y casales que se manejan bastante sería bueno que nosotros hiciéramos un programa precisamente de eso de qué tantos atropellos se cometen con relación a lo que son los derechos de los empleados y más cuando tienen una condición médica porque yo te apuesto a ti que eso ha ocurrido porque esa señora no tiene y a esa edad aquí yo he hablado de que la verdadera inclusión que se debe abordar desde el estado es ese sector de la población que aquí un hombre de 40 años si tiene familia es posible no consigue trabajo ni en ningún colmado entonces estamos hablando de erradicación de la pobreza cuando ese salario que llegaba a esa casa era lo que mantenía conjuntamente con la del esposo toda una familia y otro tema doctora que me han pedido cuando usted pueda lo agenda no me gusta trazar pauta pero uno se debe a los oyentes me han hablado que usted aborda el tema del estrés en el trabajo por temor a que lo van a liquidar por ejemplo hay empleados que me dicen que cada vez que pasan al trabajo que lo llaman a la oficina eso es un estrés, un miedo, un temor y si duran siete años trabajando es siete años con temor eso sobra entonces me han dicho cómo controlar eso me dicen muchos oyentes cuando usted pueda para que agende ese tema porque de verdad dice que es estresado te llaman recursos humanos la gente se le baja el azúcar la presión se le sube ciertamente lo que pasa es que el departamento de recursos humanos ha sido pintado como el cuco de las instituciones es donde se trazan las pautas de que si tú estás o no estás o sea cuando a ti te llaman de ese departamento es una aprehensión terrible porque tú sabes que puede estar en riesgo la estabilidad de tu familia y que verdaderamente son todos menos humanos en muchas situaciones en muchos casos y bueno esa es una de las situaciones por las cuales durante un par de días padecido lo que se llama insomnio porque no me cansaba de pensar en eso y ella es mi paciente de hace años pero bueno vamos a hablar del insomnio el insomnio que la gente piensa solamente que es el hecho de que yo no duermo ¿cuáles cosas le quitan el sueño a ustedes? a mí los impuestos a mí la deuda a mí cuando tengo muchas cosas y siento que no sé cómo organizarlas por ejemplo cuando estoy muy ofuscado mire que es interesante porque todos ustedes han hablado de problemas a mí hay cosas que no son problemas me quitan el sueño ¿cómo cuál? no por ejemplo el mismo trabajo o sea a veces cuando tú tienes estás pensando en ideas en cosas que tienes que hacer pero me quita el sueño exacto y a Tolentino que le quita el sueño igual que Ariel ustedes me ven a ver bueno Ramón yo tengo que estudiar 200 leyes en la noche antes de hacer un comentario y tengo que buscar archivos quizás se ve sencillo lo que yo hago pues no hay que documentarme y recordar cosas el sueño y por default las deudas económicas eso es por default claro pero a veces con las deudas yo lo cojo más suave porque a las 1 de la mañana nadie va a apretar un chele hay cosas que tú no puedes ya me quedas dormido si tu prueba tiene soluciones porque te afanas y si no tiene soluciones porque te afanas después de las 11 de la noche yo no consigo un chele como quien te va a joder todos han definido causas reales por las cuales nosotros podemos tener insomnio pero ¿qué es el insomnio? y don Santiago yo si no cena a mí con mi comida nadie me joda y yo no cené no pego un ojo la barriga me da vuelta una barriga y hay otros que sin embargo cuando se llenan mucho entonces no pueden también si me lleno al tope tampoco duro ah bueno pero venga no porque es así es moderado cabe resaltar que el insomnio es el más frecuente de los trastornos del sueño y es diferente trastorno del sueño a insomnio el insomnio es uno de ellos resulta que es la incapacidad para poder conciliar el sueño mantenerlo o tener un sueño de calidad ¿y qué es dormir? dormir es cuando usted sale del estado de vigilia y puede llegar a un estado de por decirlo así para que me entienda la población de inconsciencia que ocurren muchísimos cambios biológicos y es donde nosotros podemos reparar y que mucha gente no sabe doctora tal como explicaba el doctor Michio Kaku de que el cerebro no duerme nunca duerme el cerebro es que te hace el sistema de inconsciencia inconsciencia administrada porque él sabe los estímulos para levantarte en caso de emergencia claro que sí y están así que en ciertos aspectos tú dormir puede ser administrado por etapas tú puedes dormir un sueño leve ahí vamos ahí va y para pasar a la doctora termina en ese articulado o en esa teoría por eso usted puede estar profundamente dormido y pasa alguien y usted siente que pasó alguien y por eso una madre puede estar en el sueño más profundo y la mujer tiene lo que se llama sensibilidad auditiva que está hecha para que el ronquido del esposo no la levante pero el gritar de un niño el más leve agudo sonido la levanta ciertamente pero no es hermana mía el muchacho se decricaja llorando ahí ella de un bueno o un caballo a mí me encanta creo que hasta telepatía tenemos doctora las madres a mí me encanta el hecho de que el tema lo apasione porque realmente tenemos grandes dificultades más del 50% de la población tiene un tema de insomnio pero en realidad solamente del 10 al 15 es que es crónico existen dos tipos en este caso más del 50% más del 50% sí, tiene un tema de insomnio porque hay diferentes tipos y yo te los voy a decir contando que duermen de a dos personas por cama es probable que haya uno de los dos que no está volviendo el insomnio el insomnio se clasifica en este caso temporal agudo o crónico el temporal o transitorio es aquel que dura menos de 7 días y ocurre mucho cuando cambiamos de país es el ejemplo o tenemos una situación estresante que nos quita esa capacidad pero inmediatamente ya la resolutamos pues entonces volvemos a dormir está el agudo que es aquel que dura menos de un mes y eso está dado regularmente por estresores o sea cuando tú tienes ejemplo una presentación en 3 semanas tú duras 3 semanas con tu patrón de sueño alterado o cuando tú tienes una fecha que es determinante en algo o en su defecto cuando tú tienes los días contados para otra cosa o sea regularmente el insomnio agudo está muy ligado a lo que son estresores externos pero el crónico cada vez se puede hacer un buen estrés porque la gente va a viajar al otro día cada vez está emocionado y no duerme no hay una vaina que dé más insomnio doctora que la corte cuando tienen que ir a la corte tienen que ir a las huellas la audiencia no hay manera de pegar un cómodo pero resulta resulta don Santiago que dependiendo de la fecha donde te manden a buscar de la corte si es más de un mes entonces esa angustia prolongada exacto y esa no capacidad para tu poder conciliar el sueño y mantenerlo pues entonces te produce un insomnio crónico los insomnios crónicos el insomnio puede ser tener dos presentaciones visto como un síntoma cuando tu producto de una enfermedad tiene una alteración de ese patrón o como enfermedad que es regularmente lo que más se ve donde está el detalle que nosotros nos acostumbramos a no dormir de la manera correcta nosotros entendemos que bueno yo dormía noche cuatro horas sí pero fue que la almohada estaba mala o tenía la habitación inadecuada o vine muy cansado otras veces dormitas la única que me va a hacer un instructivo en youtube es un moscae sí 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 incluso incluso usted debería dar un manual del buen dormir hay unas recomendaciones que son de las que al final vamos a decir que tienen que ver con lo que es la higiene del sueño eso es una de las parasomnias y es un trastorno eso ocurre en una de las fases del sueño nosotros tenemos dos fases durante el sueño que es el rey y no rey que es el rey y no rey y cuando tú entras en el rey dependiendo de la etapa pues es el nivel de profundidad y de la inconsciencia que se puede tener y es donde ocurren las cosas cuando tú entras en el rey es esa sensación que tú puedes sentir de caída cuando estás usualmente entrando en el sueño profundo sientes no sé si hay algo experimentado como que te vas a caer en la gaba eso es cuando tú entras en el rey y el cuerpo hace la transición es porque es porque hay una disminución abrupta de lo que son todos los todos los en este caso todos los sentidos pero aparte de eso la respiración los métodos cardíacos yo una vez le fui y le dije a Milagro en la mañana me desperté y le dije coño yo fui a orinar y tú dejaste esa ventana abierta ese cuarto tan frillísimo y ella me dijo no me digas que tú te enviaste la nevera otra vez yo soy sonambulista doctora mire el sonambulismo el sonambulismo eso es malo es una de las parasomnias más interesantes y que trae un patrón cultural porque incluso en algunos pueblos es característico el decir que muchos de sus habitantes tienden a ser sonambulos y que salen a hacer cosas esa es la mejor excusa esa es la mejor y tal sonambulos aunque aunque creo pero así que un pueblo como mucho no 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 que hay pueblos en los cuales por patrón y hay un factor hereditario y patrones ambientales tú puedes encontrar personas que sufren y que patrón ambiental por ejemplo puede haber para que eso sea parte de la cultura de ese pueblo un pueblo bombardeado por ejemplo hay 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 que producen un estado vamos a decirlo así de sonolencia inducida y tú puedes hacer cosas y desplazarte sin necesidad yo me mudo de verdad me mudo ese sí tú lo identificas pero donde donde está el detalle tenemos tres tipos de insomnio y yo les voy a hacer a cada uno de ustedes tres tipos vamos a ver o tres presentaciones está el de conciliación o el inicial que es aquel en donde usted da mucha vuelta para poder empezar a dormir son de los de las personas que se acuestan y saben durar una y dos horas antes de empezar a dormir levante la mano si se sienten identificadas ok insomnio inicial no no yo te protejo amiga está el de el insomnio de mantenimiento que es aquel en donde el individuo el de mantenimiento doctora la persona la persona tiende a tener periodos de sueño muy corto y es interrumpido ese pasa la noche despierta duerme despierta duerme y entre un despertar y un dormir pueden pasar pueden pasar entre 15 y 15 minutos y media hora a mi me pasa eso pero yo le voy a decir que eso no funciona no 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 que aquí no hay ovejas que es lo que hay chivo va a tumbar un mito doctora y va a que la no doctora es chivo eso no funciona perdón no funciona usted va a tumbar un mito un mito de años que te hay que contar no no hace una actividad monótona después de dar sueño depende de la actividad porque ahí sí ejemplo hay gente que lee para dormir el contar activa otras áreas del cerebro que no te permite que no entonces te ponen más en vigilia y te traen como consecuencia otro tipo de pensamiento porque tú te pones a contar ovejas pero después tú dices bueno pero yo voy por las 56 verdad pero si cambio y si me voy para otro sitio entonces tú empiezas a traer otro tipo de pensamiento de secuencia de pensamiento que no te permite doctora hay personas que por ejemplo dicen bueno no tengo sueño me voy a poner a leer me da sueño también es sueño pongo un programa de panel y me da sueño yo pongo un discurso de lo de Danilo y muchachos me duerme como un niño eso es diferente eso es diferente a lo que las personas llaman ahí está perdón el insomnio terminal que es aquel en donde tú te duermes con facilidad pero abres los ojos a las 2-3 de la mañana y ya no vuelve a dormir más doctor eso no no hay que decir que porque están preguntando que si tú no duermes por mucho tiempo puedes morir claro que sí claro que sí porque el no dormir al inicio dije que durante el periodo de sueño es donde nosotros hacemos unos intercambios biológicos y es donde hay una reparación biológica cuando eso no se da de la manera adecuada tú empiezas a desarrollar enfermedades crónicas a muy temprana edad que llegan entonces y deterioran muchísimo otras bases hay una parte que dijo don Santi ahorita que nos parece cómico pero también es verdad por ejemplo las personas que se someten a dietas rigurosas o hacen cierto tipo de ayuno también se les quita el sueño sí sí esas son de las causas entonces de las causas generales que pueden causar insomnio dije que puede ser un síntoma o puede ser una enfermedad pero como síntoma lo vemos acompañado lo vemos que acompaña a enfermedades de presentación crónica como la hipertensión hay muchos diabéticos que debutan con insomnio sí claro hay inclusive pacientes con eventos cardiovasculares que los primeros indicios de que algo no está funcionando bien es que no logran conciliar el sueño y el COVID también el COVID deja como secuela por un defecto a nivel neuronal pero ¿qué ocurre? cuando es por enfermedad cuando son por estresores que ya lo mencionamos el mal de amores es un estresor y es una causa emocional los trastornos psiquiátricos de por sí o las enfermedades mentales el insomnio se convierte como un denominador de la mayoría de la mayoría y en el caso de los niños niñas y adolescentes entra mucho lo que es el insomnio como un indicativo de un probable trastorno del neurodesarrollo o en su defecto o en su defecto con patrones conductuales alterados los adolescentes usan ciertos remedios ay no es una pregunta los medicamentos nada más los adolescentes porque yo los medicamentos que utiliza la persona para dormir puede ser adictivo que ya usted no pueda dormir se vuelve como mí mire 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 que ocurre este en medicina decimos que lo que tú no produces o lo que tú requieres para tener una mejor calidad de vida se entiende que no deberías de desarrollar ningún tipo de adicción donde está el detalle que nosotros tenemos una cultura generalizada de automedicación y regularmente las personas que tienen en este caso algún tipo de insomnio o no pueden dormir de la manera correcta o es que le gustan dormir mucho porque hay otros que son así que dicen yo dormí la noche completa pero yo no estoy conforme y quieren seguir durmiendo tienden a automedicarse la mayoría de medicamentos que utilizan de manera libre no son en este caso ni soníferos ni hipnóticos lamentablemente hay un grupo de medicamentos de psicofármacos que son en este caso los ansiolíticos que las personas lo tienden a usar con mucha frecuencia para dormir porque le produce un efecto rápido pero en realidad no son medicamentos que se utilicen para esto o sea no están recomendados doctora en el tiempo que nos queda me encantaría que diéramos ciertas recomendaciones por ejemplo la gente que le es difícil conciliar el sueño exacto usted habló de esos tipos de medicamentos pero también a veces la gente se toma un té de manzanilla el té de manzanilla el contar ovejas el leer un libro las personas que piensan que hay un sueño posco y tal todo eso funciona como placebo ¿en serio? sí como placebo el último que usted mencionó le quita energía a uno o sea tú entonces te duermes por cansancio porque en realidad te haya llegado un sueño fatigado entonces vamos a hablar después de inverno después de ahí te queda tú eres tipo roque ¿verdad? entonces yo doy la pala y me duele ¿qué tenemos que hacer? no minimizar la presentación del insomnio no justificarlo y no asumir que son por las cosas del día a día o sea tenemos que prestarle atención segundo entrar en un hábito de rutina la rutina ayuda mucho con relación a tú irte a la cama a la misma hora indistintamente entiendas que te duermas o no pero asimismo para levantarte ¿por qué? porque cuando tenemos una noche no grata tú tiendes a querer compensar quedándote una o dos horas más en la cama sin embargo eso lleva a que tú tengas durante el día unos periodos de fatiga que te obligan a echar la famosa pavita o esa famosa siesta pero que es terrible terrible porque el cerebro entonces lo que hace es que asume porque cuando uno tiene una pareja un ejemplo que son casados y tienen insomnio un ejemplo y bueno hacen el amor con su pareja y se duermen como unos pajaritos ahí tranquilos ayuda eso eso es placebo eso es placebo ayuda un poco por el nivel de relajación que se puede tener durante el acto sexual pero no es que sea tomado como como una como una solución como una solución doctora hay unos suplementos por ejemplo el magnesio la melatonina el zinc que bueno yo los consumo como parte de mi dieta diaria y yo siento que me ayudan a dormirme realmente realmente ayudan pero ayudan es por el efecto que tienen sobre la neurona ayudan a que la neurona se repolarice o sea tenga un mejor funcionamiento y por ende pues ella va a tener lo que son sus funciones centrales en este caso más controlada pero mi neurona está repolarizada está el tema de empezar en este caso a adecuar la habitación señores a veces el aire mal graduado te produce un tema de insomnio y tú no logras identificar que es que no tiene una habitación la falta de calor también doctora sí el tema de los celulares las laptops dispositivos todo lo que tenga pantalla o bombillitos señores en las habitaciones es incorrecto tener ejemplo un televisor y si tú lo tienes tienes que ponerle luz amarilla igual que la luz que tienes que tener en tu habitación tiene que ser luz cálida luz amarilla y tener alguito que le tape ese bombillito que se mantiene de manera fija el infrarrojo porque resulta que el ciclo circadiano el ciclo circadiano está regido por la entrada de la luz al cerebro que entra por los ojos obvio entra la luz y va a lo que es yo duermo con la televisión prendida usted no duerme usted dormita entonces yo no duermo no tiene un sueño de calidad yo tengo un documental favorito de mono y yo me duermo como un niño como unos monos el mono es su estado natural come guineo y yo veo los monos y me quedo ahí como un niño y ellos siguen hablando de su mono y después a la madrugada yo me doy cuenta que se acabó pero entonces eso entra dentro de lo que son las rutinas para usted eso es una rutina que usted entiende que lo pone a dormir sin embargo la calidad del sueño yo tengo la pregunta del siglo doctora ¿cuál? ¿por qué cuando a la gente le besan así en la nalguita así se duerme a los niños ¿quién tiene que ver eso? pero excelente pregunta ¿por qué se le hace a los niños? ¿por qué? mira todo lo que son movimientos rítmicos sostenidos durante un periodo de tiempo causan relajación a la maca yo tengo un método para tener estado para dormir se jodió la baile ¿en serio que iba esta conversación? no puedo hacerlo sentado pero son dos brinquitos que mire pero para hay una explicación biológica hay una explicación biológica porque el niño cuando está en el vientre anda con la madre corriendo pero carabiné que tú vas a ir o se duerme en tres minutos o sea tú haces lunges exactamente yo tenía una novia que le soplaba los ojos al hijo para que no no iban a andar las madres son muy creativas yo me mezo se vuelve o no se vuelve por incomodidad lo hacía ya por incomodidad porque tiene que mantener los ojos cerrados yo me mezo a mi misma un poco le quería yo me voy el pie no pues la tuve le quería eso es tú mueves el pie pero eso es un trastorno ay yo me voy el pie para dormir y yo siempre amaneco sin una media menos no entiendo doctora hay gente que se pone mentol eso es lo que más se quita en la cama pero una nada más mira doctora yo quería ok quería contarle mi experiencia yo descubrí en Netflix algo de meditación y yo realmente nunca lo había hecho y la verdad que no confiaba en eso y me ha funcionado increíblemente lo que pasa es que la meditación te lleva a un nivel de rutina prolongada por determinado tiempo y eso hace que los niveles de lo que son tus signos vitales vayan disminuyendo ¿por qué? porque nosotros tenemos que aprender algo cuando nos decidimos ir a la cama o por lo menos empezar a descansar tenemos que evitar todo tipo de estímulo los estímulos ahí no entran por eso es que digo que para aquellos que piensan que hay un sueño post-covid están equivocados totalmente porque porque tú vienes de una actividad tú vienes de una actividad que es enérgica tiene que pero mi hermana dice se duerme como un niño después tiene que tratar tiene que tratar en este caso cuando tú te despiertas a medianoche como dice don Santiago que él despierta duerme despierta duerme lo correcto es pararte de la cama no te puedes quedar en la cama porque entonces el nivel de estrés y ansiedad que tú empiezas a generar porque tú ay Dios mío mira la hora mira la hora y no me he podido dormir tú te paras te puedes sentar 10-15 minutos en la sala sin tratar de tener en mano ningún artefacto porque resulta que cuando a veces tú te despiertas tú tiendes a romper el celular se me fue ese sueño de una vez yo dormía con artefacto que yo me arropaba con él el pie de mi hermano porque había que dormir uno para acá en una cama chiquita usted sabe alguien sabe de eso uno para acá y otro para acá entonces el frío uno agraba lo que parece agraba ese pie ahí no mire doctora estas aplicaciones que la gente instala por ejemplo que te hacen unos sonidos por ejemplo de la lluvia eso realmente funciona realmente dependiendo del ruido dependiendo de la música vamos a decirlo así o el sonido yo que daba un masaje me quedé dormido en la cama la mujer tuvo que hacerme así de mental señor don porque me puso una piedra que yo le sentí una piedra caliente claro papá está muerto está vivo hay algo hay algo básico con frío de los dos tipos de temperaturas con frío no se puede conciliar el sueño porque el frío produce una contracción generalizada pero con calor es más difícil está sudado está sudado y durmiendo eso no lo aguanta nadie yo no me voy al extremo con relación al calor no esa gota sudando por ahí la temperatura ideal para uno de verdad tener una buena calidad de sueño depende mucho inclusive del confort que tú puedas percibir donde viene la gran discrepancia cuando a ti te gusta el aire bien frío y a tu pareja o con quien tú comparte la habitación no le gusta esa temperatura esa es una causa de insomnio externa el aire es muy frío doctora yo me orino en la cama porque yo de chiquito no aguantaba el frío doctora usted sabe hay países que utilizan la tortura del sueño como forma de obtener información de maltratar a sus no lo dejan dormir porque llega a un nivel de agotamiento ahora bien el no dormir produce usted don Santiago que dijo que tenía como tres de los insomnios produce deterioro cognitivo o sea empieza a fallar la memoria de una manera importante empieza a desarrollar lo que son enfermedades crónicas inclusive te predispone si tú tienes una condición genética alguna tipo cáncer te predispone a un desarrollo mucho más anticipado entonces no va tan bien la irritabilidad se vuelve el denominador común cuando usted no duerme bien al otro día usted amanece como un erizo y tú tienes tú estás muy hiper reactivo a cualquier situación a cualquier situación hay una alteración importante en lo que es la ingesta de comida porque para compensar tu busca cosas gratificantes y hay una relación directa entre personas que no duermen adecuadamente y aumento de peso porque también se desarrolla una resistencia a la insulina y el tema metabólico correcto el tema metabólico claro afecta el balance hormonal el balance químico del cuerpo y se almanece y se guarda cortisol sí claro es que el cortisol es la hormona generadora del estrés y la ansiedad entonces ahí hay un tema bastante importante produce también lo que pero miren ustedes se han puesto a pensar ahora que estamos trayendo las causas o las consecuencias de padecer insomnio cuántos accidentes de tránsito pueden estar relacionados increíblemente con personas que tienen que tienen problemas de sueño camioneros a cualquiera de nosotros en algún momento de nosotros estar conduciendo cuántas veces se me enceran los ojos que echarle a un lado el accidente que yo reporté desde Montecristi el domingo cuando venía a la capital que el vehículo chocó con una guagua que venía con parte del movimiento Alianza País se determinó que fue que el chofer se durmió del vehículo entró vía contraria y en las mañanas es un gran indicativo de nosotros hacer estudios médicos ¿por qué? porque todos esos choquecitos y todos esos rayones que pueden ocurrir en la mañana puede ser no solo por la imprudencia o la necesidad de llegar temprano al lugar porque salí tarde sino también porque hay personas que no están en un estado de vigilia adecuado producto de tener una muy mala noche doctora última pregunta si estoy teniendo temas de sueño ¿a qué especialista debo ir? mira excelente pregunta porque todo el mundo dice déjame ir donde mi cardiólogo déjame o le voy a decir a mi médico realmente todo lo que hacemos neurociencia tenemos capacidades altas para nosotros poder tratar lo que es el tema de los trastornos del sueño aunque dentro de esas mismas especialidades neurología en este caso psiquiatría medicina interna hacen subespecialidades en lo que son trastornos del sueño para despedir la doctora para la semana que viene yo voy a solicitar el tema se puede dejar de roncar no, no, no meta eso es ronquido para que tú sepas es la segunda de protección el hombre se encuevaba y para que los animales salvan a usted se le cae un león en esa cama la doctora para que eres para que los animales salva hey